Quiero pedirle al coordinador de la fracción de Acción Nacional, Romero Hicks, manifestar mi preocupación y que quede en el acta, que en la sesión anterior una diputada de Acción Nacional me manifestó desde su curul problemas de salud que creo que deben atenderse. Me enseñaba sus dos manos que tenía problemas de artritis y creo que debería ser atendida. Si el coordinador Romero Hicks encuentra alguna dificultad en el Issste, yo le pediría que me diga para ayudar a que la diputada sea atendida. Finalizo mi comentario diciendo que si yo hiciera una manifestación de esa naturaleza, mi carrera política estaría liquidada, pero que Acción Nacional puede hacer calumnias, majaderías, insolencias, difamaciones y no pasa... Serénense compañeros, compañeras, ¿quieren que les diga qué diputada fue? Se los digo con mucho gusto. Se los digo con mucho gusto. Anya fue la diputada panista que me enseñó los problemas de artritis que tiene y que siendo muy joven debería ser atendida. Muchas gracias por su atención. Pido que conste en el acta. Sonido en la curul del diputado. Gracias. El señor, que porrista de asesinos, que le llama valiente a homicidas cuando no aguanta que alguien le haga una seña que él considera obscena y que malinterpreta como obscena. Es un cobarde y un porrista de asesinos. Y este país requiere que la historia quede claro. La violencia en ninguna forma es justificable. Y quien hace una apología de ello está incitando con su lenguaje a que este país regrese a etapas ya superadas donde la violencia era alabada. Que poca gallardía del señor que tiene la desfachatez de decir que los asesinatos deben ser reconocidos como algo de valor. Que el señor venga aquí a quejarse porque una mujer supuestamente le hizo una seña que no le agradó. Diputado Espadas, le doy la palabra en un segundo, diputado Fernández. Diputado Espadas. Muchas gracias, diputada. Para referirme precisamente al procedimiento, una apreciación subjetiva de cualquier diputado o diputada no puede constar en el acta. Luego entonces la petición que se ha hecho por parte del diputado que hizo uso de la tribuna no puede ser obsequiada porque no deja de ser una apreciación subjetiva de algo que él cree en su mente que vio, en una mente cobarde y enferma. Muchas gracias. Diputado Espadas, diputado Fernández Noroña. Bueno, primero, no le tolero a los diputados de Acción Nacional sus insolencias y sus majaderías. Yo subí a plantear que una diputada de Acción Nacional tenía problemas de artritis, que es una ironía para decir que fue insolente con mi persona. En torno, en torno, este diputado me viene a provocar y pídale, por favor, para que pueda, primero que pare, primero paren el reloj. Diputado, orden, por favor. Diputados, orden, orden, diputado. ¡Déjame, chancen, montar! ¡Déjame, chancen, montar! ¡Déjame, chancen, montar! ¿Ya concluyó, diputado Fernández Noroña? No, diputado, a ver, diputado Montalvo, me da esa oportunidad, Montalvo. A ver, diputada presidenta, primero... A ver, un segundo, diputado Noroña. Por favor, les ruego a todos orden y silencio. Nuevamente no se escucha, no se entiende la mesa directiva. Por favor, orden, concluya, diputado Noroña. Fernández Noroña. No, diputada presidenta, primero le pido que ponga orden. Un diputado de su fracción viene aquí a provocarme, a injuriarme, y usted ni siquiera le pide que vaya a su lugar. Me viene a retar a golpes y yo no voy a resolver a golpes una diferencia política. Segundo, va a haber una discusión sobre el tema. Ni toda la fracción de Acción Nacional junta va a intimidarme y va a impedir que yo emita juicios históricos y políticos sobre lo que fue la guerrilla en México. Esos diputados que hoy se indignan no estarían sentados ahí si no hubiera habido jóvenes valientes y revolucionarios que tomaron las armas para abrir un camino democrático en este país. Yo no reivindico la violencia. No he asesinado a nadie y nunca he hecho un acto violento. Simplemente no soy cobarde y no estoy dispuesto a los linchamientos públicos. No estoy dispuesto a los linchamientos públicos como el que se hizo con Pedro Salmerón y mucho menos estoy dispuesto a tolerar censuras de la santa infección panista que pretende que nos avergonzamos del pasado. Concluya, diputado. Termino, diputada presidenta. Hidalgo llamó a coger gachos. Orden, por favor, diputados, de este lado, de este lado. Por favor, concluya, diputado Noroña, y orden de este lado del pleno, por favor. Hidalgo convocó a coger gachos. Si no se refería a que tuviera otra orientación sexual, que era una guerra y esa guerra... Ya concluya, diputado, por favor. Concluya, diputado Noroña. Por favor, concluya. No los calla. Concluya. No somos asesinos. Somos demócratas. Silencio, por favor, diputados. Somos demócratas. Hemos trabajado sin violencia, y sin violencia seguiremos trabajando, y no nos avergonzamos de nuestra historia. Concluya, diputado, voy a tener que cortarle el sonido para poder continuar con la sesión. Concluyo y les digo a los diputados del PAN que no me intimidan nada. Diputada Ania, tiene usted el uso de la palabra. En orden. Presidenta, solamente decirle al diputado que me aludió, que me sorprende. Él y yo somos compañeros... Porque usted habló desde la tribuna, diputado. Usted y yo somos compañeros en el Consejo Editorial, y usted podría perfectamente dirigirse hacia mí. Y quiero decirle que no, no tengo artritis. Lo que tengo es valor. Y no le tengo miedo ni a usted, ni a todas las intimidaciones que haga su bancada contra mi persona. Creo que usted ahora se aprendió mi nombre... Presidenta. Creo que usted ahora se aprendió mi nombre porque soy del Estado de Nuevo León, donde hoy usted es persona non grata por celebrar los actos cobardes de unos asesinos. Y déjeme decirle, siga burlándose, siga burlándose, diputado Noroña. Ahorita que acabe. No hay alusión sobre alusión. Y usted pudo haber ido perfectamente a mi curul a hablar directamente conmigo, porque yo no tengo miedo y porque yo sí sé hablar de frente, no desde allá atrás en las curules. Deputada Presidenta, vuelvo al acta. Vuelvo al acta de la sesión anterior. Yo hice un planteamiento sobre el acta y pedí que se incluyera en el acta las alusiones que la diputada hizo hacia mi persona. Fui muy puntual. Los compañeros de Acción Nacional han venido a injuriarme, tomando como pretexto mi intervención. Yo le pido que los callen. Los cobardes son ustedes, diputados de Acción Nacional. Los cobardes son ustedes. Cobardes y asesinos porque bañaron en sangre al país y lo convalidaron con su silencio. Ahora tienen al cabeza hueca de Vicente Fox en sus filas, lo cual determina el colmo de su desesperación. Ya solo les falta el comandante Borolas. Son corruptos. Son cobardes. No aguantan el debate. Diputada, le pido que guarden silencio. Diputado, por favor, le solicito que se dirija con respeto. Deputada Presidenta, no ha permitido que me dejen hablar en todo el minuto. No puede usted tener control sobre su fracción. No la respetan. No la respetan. Termino. Va a haber un debate fuerte sobre el tema que aquí están planteando. Solo les aclaro que el pueblo de Nuevo León me da la bienvenida siempre y lo hará el próximo 2 de octubre. Fue el uso faccioso del Congreso de Nuevo León el que determinó un tema de censura sobre un legislador federal y no se los vamos a tolerar. También fuimos tolerantes con el tiempo de la diputada Aña. De todos modos, les voy a seguir respondiendo puntualmente a sus insolencias. Diputado, tema, por favor.